Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Esta vez vamos a seguir con la copa esta downbreak Voy a jugar un mazo muy parecido al del primer capítulo Está en mi versión un poquito particular mía, ¿vale? Cambian dos cartas, está optimizada para mí Jugué el primer capítulo con una versión de un jugador profesional No me fue mal Tuve mis fallillas y digo, bueno, vamos a intentar el segundo capítulo con Dimensionar otra vez ¿Qué conseguimos las cuatro victorias? Pues muy bien, ¿qué no? Quizá el siguiente día pruebe con otro mazo Vamos a ello, vamos a darle cañita y a ver si sacamos un buen resultado Vale, un vampírico Nos vamos a quitar todo, ¿vale? Queremos costes down Somos primeras Al ser primero esto Es un poco malo ¿Por qué es malo esto ser primero? Porque no se activa las resonancias Pero puede que como necesitamos un coste a dos Seguro No juegue Uf, esto es malísimo Un 2-2 sería perfecto Ahora hace juego Vale Tenemos que parar en la mesa ¿Qué artefacto me ha metido? Que no me he fijado Radiante Y Miss Lo vamos a poner en el down Porque puedo jugar esto, es cierto Pero no bajo el artefacto Esto me protege Bueno, al menos no son los mejores artefactos que me gusta para robar al primero Pero bueno, no son malos Siguen siendo un... El voto está bastante bien Esto aquí está bastante bien Porque podemos jugar esto aquí Podemos eliminar esto de la marioneta Se queda muy bien Y tú no, vamos jugando al 3 y al jamelín Vale Esto es bueno porque todavía no me está presionando Este me va a dar un artefacto No es el que busco A ver si me da uno de los de ellos Sería perfecto, el 3-1 Bien limpio entero Perfecto Y encima puedo Jugar el artefacto místico Y un soldado frenético Luego con Javelin podemos empezar a copiar cositas Vale, agro Le estamos defendiendo muy bien Agro, ¿vale? Dudo que sea venganza Dudo mucho No hay que usar la barda Evolucionada Es muy bueno Vamos a limpiar Va a ser buenísimo Es cierto que saca dos cartas Pero ahora no ha dado opciones muy buenas Vamos esto aquí Me voy a dar una cartita Y por meter más artefactos No, vamos a robar Le damos mesa buena Esto es bueno contra él Porque le agro Bichos con guardia siempre van a ser buenos Así que lo que voy a hacer es Voy a evolucionar a esto Porque tiene guardia Y aquí quiero que tenga más vida Voy a usar un jamelín Voy a clonar ese ¿Qué voy a matar? Yo creo que hago un mazo agro y punto Me sorprende y me he jugado algo con mi venganza La primera partida ha sido rapidita ¿Vamos a echar otra? Pues tenemos un imperial ¿Cómo no? Modo nuevo Que te coges Pues la clase más rota Intenta ganar el torneo Lo veo normal, ¿vale? En sentido Somos primero Bueno, con el hamelie me puedo clonar esto No es lo mejor, pero Al menos tengo un costador ¿Puede? Me voy a quedar Ya que Tiene ese costador, ¿no? Minimo Podemos clonar este por lo menos ¿Cuántos soldados frenéticos voy a matar? Vamos a clonar esto Vamos a clonar esto Vamos a llenar esto de soldados frenéticos Por ahora se le metió un artefacto en el mazo No, saldrá algo de poner artefacto Haremos Si no, esto puede ser muy gracioso Si es que Hay que tener un poco de fe Yo no lo voy a jugar ahora Aunque vale 0 Lo quiero clonar con el hamelie No sé si ahora Quizás puedo No puedo ya jugado Realmente puedo clonar uno de los que me den este ¿Hace qualified kayoingξi? No ... Esta bomba es nuestro Estos começou Esta bomba es tu Una bomba es tu ¿Esto es Fury konf receivers? Al principio No juega en torno a un área que hay de uno, no de uno, sino que hace uno a todo y pone mucho. Eso podría haber sido duro. Vale. Supongo que va a limpiar. No, va a la cabeza. Pues yo se voy a limpiar. Esto aquí, que empiega, perfecto. Esto aquí porque es una cajita, que sí es muy mola. Esto es muy bueno porque tenemos aquí los soldados frenéticos, que los podemos jugar el siguiente turno, sacar los dos y luego jugar el dispositivo y empezar a controlar la mesa muy fácilmente. Pues nada, no haré más dos así. Chica también. Pues ahora yo creo que me interesa esta una evolución. Por la versión de esto. Genial. Aquí no me lo metan. Vamos esto. Y vamos a dejarla ahí, de vida. Ahora esto está muy bien, porque puedo jugar esto, 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 esto. Va a ser muy, muy bueno. Damos la marioneta para el 1-1 que va a salir. Esto es bueno. Esto significa que siente que le estoy pegando muy fuerte. Dice, no tiene 10 de vida, me voy a curar. Respeto a este tío. Aquí comienza. Vale, voy a matar el 2-3 perfectamente. Perfecto. Yo voy a matar el 3-1. Ahora vamos a jugar esto. Vamos a jugar esto. Y empieza el juego. ... ... ... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Durandal! Va a apostar a jugar de una forma defensiva. Me parece bien. ¡Durandal! 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 Bueno, ya Saphira siempre va a matar de cuatro. Porque él tiene esta muleta. Así que me da igual. Las marionetas estas, a ver si las podemos usar para matar algo bueno. Ahora lo tenemos que dejar a cuatro. Si lo dejamos a cuatro y él no se protege, en turno 10 lo mata. Vale. ¡A ver! ¡Malos, evidentemente! ¡Vamos! A ver. A ver, a ver que matan. Entiendo que matará el 4-3, ¿no? O lo... ¡Vamos! A ver si me trae algún artefacto ahora. Pero bueno, no se puede tener todo Pues este ya se va Está bastante bueno realmente Porque a menos que me juegue el bicho de costa 6 con guardia Que ese si tendría mucha vida Si me pone un guardia pequeñito lo puedo matar con una Zaffir Y luego el otro con otra Zaffir Oh, victoria No da igual lo que ponga, pero siempre va a matar 4 máximo Y la matamos Vale, otro imperial Está todo lleno, eh Está todo lleno de imperiales esto Vale, está bueno Esto lo podremos jugar en turno 3 y sacar el bicho de Icarus Me gusta Pues lo puedo limpiar, eh Si puedo hacer turno 2 Icarus Turno 3 Miriam más el bicho de Icarus Limpio y luego ya este más otra cosa Pues me gusta Mano muy chula ¿Veis el secreto de este mazo? Es que gracias a los artefactos puedes limpiar de forma brutal La limpieza que te dan los artefactos es una barbaridad Como tengas suerte y empiezas a jugar un artefacto de turno 4 o 5 La lías, eh La lías, pero bien Ahora por ejemplo me voy a jugar un 2-2 Un... el 2-2 Bueno, puedes jugar un 2-1 que tradea, ¿no? Eso sería peor Pero si me juega el 2-2 Normal, mi corriente Le guardia o lo que sea Lo juego esto y... Realmente puedo jugar con el bicho A ver Siguen siendo dos bichos Y luego estos son dos bichos más Yo creo que sí Yo creo que interesa incluso Solo sea un 3-1 Un 2-1 y un 3-1 La mesa La mesa es muy buena Vamos a jugar un doble doff Más al comandante Vamos a ir todo lo que podamos Luego en turno 6 podemos traer a la Deux Y volver a nadionar la mano Que es lo bueno Voy a tener el hechizo ese Siempre pienso en el hechizo ese Pero es que es difícil Porque lo tengo Vale He dado un 5-6 Bastante puñetero Tengo que matarlo cuando Necesito dos bichos para matarlo No, voy a evolucionar Voy a evolucionar uno Es cierto No necesito dos bichos Realmente voy a evolucionar este Y no pierdo daño Pierdo bichos Si te turno Juego a Deus Ex Y me lleno la mano Bueno, esos no son comandantes Lo que es acá Son soldaditos ¿Es uno de Deux? Esto no lo voy a jugar Yo juego a Deux Deux sobrevive al 5-8 No, hasta el juego Se puede seguir Primando Esto es todavía mejor Menos daño, pero Ya estamos Ahora él me tiene que matar a la Deux Porque si no lo mato Y ya estamos Mi伝説 Deux No hay No hay Rápido No hay nada. Vamos a ir a la primera vez. ¡Vamos! ¡Vamos! Este es el destino de ti. ¡Vamos! Él me puede limpiar ahora, ¿vale? Pero bueno, por lo menos me llevo las cartas Si me limpia, al menos me llevo las cartas Eso ya es más complicado que limpiar Voy a limpiar una Cuesta partida Ah, pues victoria Dimensional Contra imperial La verdad es que estoy robando muy bien A ver si sigue así, vamos a echar otra Vamos a ver Un clerical Vale, contra clerical La técnica es Presión, presión, presión Y apabullarlo, ¿no? La Deus Ex Muy buena Esto es turno 2 y turno 3 No es la mejor combinación del mundo, pero Me la voy a quedar, ¿vale? Tengo curva Vale, esto no es muy... A ver, el 2-1 está malo si estoy jugando a Blanca Nieves, ¿no? Pero más o menos tenemos la prioridad Vale, bueno ya Ya se ha convertido en bueno Ya ha mejorado la mano mucho Simplemente por esto Esto Extreme Porque ahora si él me juega la Blanca Nieves Ya la puedo tradear Y ya no es tan molesta Se me queda en un 2-1 Y ahora en un 2-2 Y más o menos estamos A decir Si de tú no jugaremos esto Luego Jamelín clonaremos los 1-1 Podemos ya jugar a estos 2 Los 3-1 Que atacan Con embestida Vale Son muy buenos La palabra embestida siempre Asalto sí, pero embestida Madre mía Por favor Pues yo voy a llenar esto de 3-1, ¿eh? A ver Puede que tenga la carta Que hace uno a todos Pero yo no voy a jugar en torno a eso Bueno, si no puedo jugar directamente Esto, esto Ya está Esto es muy malo para él A ver, se va hincha de robar Pero Los primeros turnos Que yo le vaya pegando Pegando, pegando Es presión Lo estoy metiendo gratis Y como encima se me quedan Bichos vivos Y puedo evolucionarlo Eso va a ser muy bueno para mí Vamos a jugar esto Vamos a clonar Este Lo bueno es la de Usher Machina, ¿vale? Que nos va a dar Esa herramienta de llenarnos la mano Que siempre mola Poder llenarte la mano Tenemos estos artefactos Que son buenísimos Pican de 3, ¿eh? No hay que menospreciarlos Eso sí Va a robarse medio mazo La que nieve Tiene sentido de Me hagas a fumar Me da que sale la tortuga de ahí Me mata a los bichos Es bastante molesta, ¿no? Lo bueno es que puedo matar a la tortuga Es licho, ¿no? Me va a matar el bicho Pues entonces yo no voy a gastar la evolución Simplemente me ha gastado O si la gasto No Realmente prefiero gastarla con de Usher X Matarle algo Aquí ahora le va a robar el mazo entero Espero que se queme algo ¿Algo? ¿No se quema nada? Madre mía Qué bien le ha salido Bueno, pues estaba ese edificio, ¿eh? Menos mal que la hemos robado Se lo mata a los bichos Y con esto se queda, justamente Puedo matar también De turno ya jugamos esto El dispositivo es muy bueno Dispositivo, artefacto, jamelín Llegamos mesa Que me limpia, da igual Porque me lleno la mano Y vamos a tope A tope Me mata a veces ahí va Si lo mata gastando una evolución Guay Si lo mata con un hechizo No es tan bueno Si gasta la última evolución Es genial Porque vamos a matar nosotros Una evolución de ventaja Que siempre A un cuadro 5 Si, si, si Pero Ya no tiene evolución Vamos a clonarnos El bicho ese, ¿no? Yo creo que sí Me la voy a ganar todo el rato El bicho me limpia Pero Limpia todo Ahora Mira, mira Paso, ¿tenes la mano vacía? Mano llena Barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad Tengo una evolución Tengo esto para protegerme Ahora de sus embestidas Él tiene que preocuparse Por estos 3 bichos Además no puede limpiarme Mira Eso es todavía mejor Vamos a activar La Está gratis Nada de facto Papi Qué bueno es esto Nada de facto Y yo creo que Lo más inteligente Tengo resonancia Quiero cambiar la mano entera No voy a jugar No voy a jugar Quiero cambiar la mano ¡ light up! Y se me hagan No voy a jugar No me limpia No me limpia No nomas que No no más queies optimize la mano entera coge la mano entera para ver si no esto cuanta mete de 10 entonces evidentemente no voy a hacer nada mete de 10 con que le pegue toda la cara el 3-7 es una putada vale, me mete 7 pero pero dime por lo mataremos son 4 y 3-7 si no tiene el 3-7 y no puede lo usas para pegarme a la cara o que o para limpiar esto es malo vale, pero vale, pero a ver, esto mete de 10 así y podemos activar la resonancia esperemos que no tenga todo el rato 3-7 eso sería muy malo que pueda todo el rato jugar 3-7 y matarme eso sería malísimo y ya está esto mete ahora mismo de 10 10 y 2-12 no lo mato vale, vale vale pues me va a ganar Me va a ganar el tío la partida Voy a matarle el 5-6 Pues voy a perder la partida Me la va a remontar Ha tenido las respuestas perfectas Perdí Esto es lo que hay, vale Si el rival tiene las respuestas perfectas La fastidia de pierde Vamos a echar la última Y si hay suerte, vale Yo como he dicho ya, esto me lo voy a tomar con más tranquilidad Que me clasifico bien y que no Pues nada, pero vamos a intentarlo Última partida Bueno, así queda más emocionante el vídeo Vale, un forestal Grandmaster, vamos Me va a tocar encima Esta es lo típico, ¿no? Encima es complicado A ver si el mazo acompaña Vale, esto me va a quedar El espadachín aéreo seguro Y el jamelín Vale, vale, va a tener también otro turno 2 Aunque es malo contra Adas Pero bueno, podemos clonar turno 2 Y bueno, no Tener bichos todos los turnos Lo que me da miedo es quedarme Túnel blanco y cosas así Porque túnel blanco es directamente partida de la vida Ahora depende de lo que él juegue Yo juego jamelín o jugué el espadachín aéreo Tengo que jugar al espadachín aéreo Tengo que jugar al espadachín aéreo Esto luego no hace nada No es fácil de ver Me la juego Jugar jamelín aéreo La partida Va a ser tradeo gratis Sacaronada Yo he sacado un bicho ¿Qué va a ser agro? ¿Cómo sea agro? Estoy fulrito, ¿eh? Como sea agro, con esta mano que tengo Estoy frito Eso es un poco raro Joder, tío Bueno, esta toca perder Hay partidas que toca ganar Y hay partidas que toca perder Estas que toca perder porque no robas Estoy cagado, ¿eh? Estoy cagadísimo Encima él va a tener la típica salida de Aba, aba, aba Y esto No tengo artefactos ¿Por qué no me limpia? Ni siquiera necesita limpiarme, tío Esto quizás lo podría haber jugado Pero es que la bastu no se me va a pasar Porque el uno voy a salir aquí El otro va a salir aquí Ninguno voy a poner el tajón Vamos a ver Tostería Puede que me guarde Que no juegue la deus, ¿eh? En 6 Sino que juegue esto Pero vamos, aquí esto me humilla El artefacto igual Vamos a jugar esto A ver que artefacto me entran Bueno, mira, esos no son malos Al menos aquí esos artefactos son buenos Porque son duros, ¿no? Yo creo que el siguiente turno va a jugar al artefacto Dos eus en marcha Puedo jugar la deus Entonces no puedo jugar artefacto Pues sí Porque robaría Sí, voy a tener que jugar la deus Luego el artefacto Para tampoco tener resonancia el siguiente turno Y luego tirar mal magna Vale, vamos a hacerlo así Es agro Si es que es agro, tío Me va a reventar Me va a reventar la cara Con esta mano tan patética Esto es lo que me da coraje a veces En la partida anterior Juego perfecto O bien Y el rival la tiene todo perfecto En esta partida Que es la más importante Porque es la última El juego directamente me penaliza Y me da una mano basura Y sabes que vas a perder Y te ponen de mala leche Y es... Muy frustrante, ¿no? A ver, me tengo que proteger No puedo usar No puedo usar Es lo más locura, ¿no? Lo más... Mi idea es eso Aguantar con la marioneta Jugar esto para limpiar Y en tu noche Jugarle esto y... Que haga por lo menos de daño Y por lo menos limpiadas A ver si funciona No quería jugar las Deux Porque... No voy a necesitar cambiar de mano Hasta turno 9 Entonces le voy a una poco churrada, ¿no? Puede que me equivoque en un turno Y active la resonancia Cuando no quiero Y pierdo la partida Entonces... Si me quito el Magna, pierdo, ¿eh? Así que tengo que quedarme con ese Magna ¡Ah, grob! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, estas cosas les pasan No lo mato Lo dejaría a dos Con el artefacto radiante Es normal, ¿vale? Pegar la cabeza Lo que no sé es porque No ha evolucionado Eso es porque tiene Algo para... Estoy muerto Mira, que me da esto Ahora mira, esto no está mal No puedo permitirme... No me da ningún punto Si me mata desde la mano Porque me maté Y se acabó Y ya está Así que... Ah, este juego así Labreo y... Cierro Oh, tío Qué maldito Otro 3 Otro 3 Bueno, este mazo es bueno, ¿eh? No ha sido problema No lo hace Ha sido problema De que he robado Como el culo Y he perdido Y ya está Pues nada Vamos a ganar nuestro premio Vamos a abrir el sobrecito Os he dicho esto Que no me ha clasificado Agrupar No pasa nada No me clasifico No me voy a arreglar Vamos a la tienda Abrimos el sobrecito A ver, karma Tío Es que ha sido Esta última partida Ha sido horrible Dame una legendaria o algo, ¿no? Para acabar bien el vídeo Vamos a más chav No dan nada, ¿no? Bueno, pues... Suficientes ADVs por hoy Si os ha gustado el vídeo Podéis darle a like Podéis seguirme en YouTube O en Twitter Para saber Cuando subo nuevos vídeos Gracias Por ver el vídeo Como siempre Y... Solo te he puesto un camino Viajarán Adiós